Jaca la guánima en esta noche, que es la presencia de papá y yo Prepara tu vida, que la madre se presenta en esta noche Deja que se manifieste su vida, deja que se manifieste su vida Los que con lágrimas sembraron de cara en esta noche Con ruegos ricos se llenarán Los que con lágrimas sembraron Con ruegos ricos se llenarán Jaca en realidad, llora en realidad Pero feliz de mi vida Jaca en realidad, llora en realidad Pero feliz de mi vida Solo confía en mi amor La palabra que llegue a ti, que no me acompasó la ayuda del Señor La palabra que es tu palabra segura pronto, 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 pronto Solo abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón Solo me acompasó la ayuda del Señor Sus lágrimas sembraron en esta noche Los nuevos hijos se reinarán Porque sus lágrimas reinarán Solo tu beso, solo tu beso, hermosas plantas le serán Hasta tu beso, y ahora estarán Solo un feliz esbollarán Hasta tu baile, llora en vida Pero feliz esbollarán Vengo a cantar Yo te gané en esta noche Y yo te gané en esta noche Y yo te gané en esta noche Y tú, ¿por qué me encontró? Hoy es un feliz esbollará Y yo te gané en esta noche Y yo te gané en esta noche Gracias, Señor, ay, por el amor que tú me apagas Gracias, Señor, Señor, me apagas Gracias, Señor, Señor, me apagas Gracias, Señor, me apagas Gracias, Señor, me apagas Gracias, Señor, Señor, me apagas En las luchas y en las fuerzas Te llaman en esta noche Yo te seguí Yo te seguí Yo te seguí En las luchas y en las fuerzas Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré En las luchas, en las muertes, no te dejaré, no te dejaré Yo te dejaré, yo te seguiré, yo te seguiré En las luchas, en las muertes, no te dejaré En las luchas, en las muertes, no te dejaré En las luchas, en las muertes, no te dejaré No te dejaré, yo te dejaré Y yo te dejaré No te dejaré En las luchas, en las muertes, no te dejaré Solo Jesús tiene el poder 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 Tiene el poder para sanar Tiene el poder y no, no Tiene el poder 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 Se puede, se puede, se puede 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 El fuego, 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 fuego... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amorada somos a nadie como el tera en esta noche Ay, rey, amado de un papá Vérjame en tu río de agua viva, amado rey Vérjame en tu amor, plazo alto Ay, rey, amado de un papá Vérjame en tu río de agua viva, amado rey Vérjame en tu río de agua viva, amado rey Ahí está la mano de compás, reciba el aplauso de compás Reciba la mano del amado Reciba la presencia de Dios Arrela, arreca, cae un rato y le toame esta noche Reciba la leche, reciba la leche, reciba la leche Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la dulce voz de Dios! ¡Ahí está! 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 ¡Ah! ¡Ahí está!